Esto es AL100 Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de AL100 Yo estoy AL100 y espero que tú también La pregunta del día de hoy es ¿Cuáles son los beneficios de la educación en línea? Esto es AL100 Los beneficios que tienen las clases virtuales Podríamos decir que son Ahí puedes descansar, organizar tu tiempo Pero aún así yo prefiero tener clases presenciales Estar con los amigos o con los maestros Yo prefiero las clases presenciales Los beneficios que encuentro en clases virtuales Son que puedo estar en mi cama Pero en mi persona yo prefiero clases presenciales Pues me gustan las clases en línea Porque los puedes tomar en cualquier lugar No tienes que salir de tu cama Te quedas en tu cama y escuchas lo que están diciendo Y creo que prefiero más las clases presenciales Porque ahí puedes ver a tus amigos en línea Ya no puedes ver a nadie Como están lejos Pero cuando estás en presenciales Puedes ver a tus amigos Y practicar más con el profesor Y todo eso Yo creo que el beneficio es No tener que despertarte tan temprano Para alistar para la escuela ¿Cuál prefieres? Presenciales Una de las ventajas de tener clases en línea Es que puedes organizar mejor tu tiempo Y distribuirlo de acuerdo a las prioridades que tengas Y dedicar específicamente ese tiempo Para tomar esa clase que necesitas Pero en lo personal prefiero las clases presenciales Ya que el ambiente y la forma en la que se estructuran las clases Es mejor para mí Los beneficios de las clases en línea Pues no tengo que salir en el cuarto para ir Pero prefiero la presencial That's it Buenas tardes Yo pienso que los beneficios de tener clases virtuales Son que en ocasiones nos podemos organizar más con nuestro tiempo Porque ya no es necesario ir a una facultad Y ir hasta allá Sino hacer nuestras propias tareas En nuestro cuarto O en un lugar apartado Y pues Es como que más accesible Pero Por lo contrario Siento que Dejan muchas tareas Así que Eso como que nos quita un poquito más de tiempo Y como que aprendemos más teoría Y menos práctica Y en lo personal Yo prefiero Clases presenciales Bueno Los beneficios que podemos rescatar de las clases en línea podría ser No tenemos que movernos de nuestros dormitorios Que es más cómodo en cierta forma Serían como que los únicos Yo no siento que haya muchos beneficios Siento que hay más contra Y yo creo Bueno Sí, una cosa es la comodidad Este Otro también podría ser Pues Si sabemos El ministro del tiempo Pues nos puede ser más fácil también Hasta cierto punto Pero A pesar de eso Yo preferiría Las clases presenciales Uno ahí va a las clases Ve a los maestros Interactúa con ellos Puede platicar con ellos Y ver cómo Va avanzando uno en la clase Que está teniendo en ese momento Bueno pues A mí en lo personal Yo siento que es mejor Recibir clases presenciales Porque Aprendemos más Y por lo menos Estamos en un aula Donde estamos con nuestros compañeros Interactuamos más Virtual No es lo mismo Tiene sus beneficios Porque podemos estar en cualquier lugar Pero No estamos conectados con nuestros amigos Y no estamos fuera de nuestros lugares de confort O sea necesitamos eso One benefit of having classes online Is that you can be anywhere In the comfort of your home By your friend Wherever And still be receiving Your education This proves that You can learn anywhere Anytime I prefer having classes online As it allows me Disadvantage Of being anywhere Other than just In the classroom So that I can learn One benefit of a lot of classes Is that You can receive your education At any time Any place Wherever you are Without having to You know Go directly And meet with the professor Well So My disadvantage Might be You are making distractions That Esto es Al Cien Y bueno hemos llegado al final del programa Y muchas gracias por tus respuestas Para mi un beneficio es que puedes adecuarte a tus tiempos Como tu quieras Bueno Hemos llegado al final de la temporada de este programa Al Cien Espero que te la hayas pasado super bien Y que hayas disfrutado cada una de las preguntas Y nos vemos pronto Disfruta tus vacaciones Y que Dios te bendiga Pero sobre todo no olvides Estar al Cien Esto es Al Cien